Hola a todos, yo soy Guavax y este es mi programa. Después de un largo tiempo en el hospital finalmente estamos recuperados por lo de la explosión y listos para continuar con el show. Más adelante nos comunicaremos con Deliac y una nota informativa muy especial, pero ahora pasaremos con Zacón y las preguntas. Gracias Guavax. Pregunta Udo. Hacer el programa de veces es más importante que la propia seguridad. Además que creíamos que la policía sería capaz de detener la bomba antes de que explotara. A veces no tomamos buenas decisiones. Siguiente pregunta Zacón. Pregunta 2. Lo que más odio en el mundo es Zacón. ¿Qué? ¿Por qué? No pregunte si continuemos con el programa. Ahora pasaremos con Deliac y su reportaje. Hola a todos. Tengo el agrado de informarles que ya descubrimos quién fue el que puso la bomba en el estudio la vez pasada. Aquí mismo podemos ver cómo lo arrestan. Deliac, ¿has averiguado por qué lo hizo? Por ahora no tengo más información Babax, así que no preguntes. Mejor disfruta viendo cómo lo golpean. Gracias por darme esa satisfacción Tariac. Bien, ahora pasaremos con la entrevista. Denle la bienvenida a The Skeletic. Hola, The Skeletic. ¿Cómo estás? Estoy de maravilla Babax. Gracias por preguntar. En el episodio anterior le preguntaste a Zacón sobre lo que pensaba de Bob Pacino. ¿Por qué? Le hice la pregunta por qué Bob es mi personaje favorito en todo el universo. Yo lo adoro. No sabes la cantidad de fanarts que he hecho de él. ¿Cuánto tiempo crees que debería estar encarcelado el criminal que colocó la bomba en el estudio? Pues, como mínimo que le caigan unos 800 años en el abismo. Háblanos un poco de ti. ¿Tienes algún proyecto en mente? Ahora mismo no estoy colgando muchos vídeos. Estoy trabajando en un fanfic de Bob y remodelando todos mis mocks. Además me he tomado la libertad de hacer revans de Elec, Pezón, Reidak y Kopaka, que son mis personajes favoritos de la saga. En la imagen ya se pueden ver a 3 Moxia Nocturne, al que resucité en uno de mis fics. ¿Por qué elegiste The Skeletic como nombre de usuario? ¿Cuál es su significado? El nombre no tiene significado real, pero lo usé en mi cuenta Lego, en la DEA y en muchas otras. ¿Tienes algo más que decir antes de terminar con el show? La primera es que ha sido un gran honor aparecer en el show. No esperaba ser entrevistado tan pronto. Y la segunda es que quiero que no pierdan la esperanza. Bien y que le puede volver. Ya han firmado una petición muchas personas, entre las que me incluyó. Ahora me despido, hasta más ver queridos fans de la saga. Gracias por todo. Ahora finalizaremos con Big Rock y el video ganador de esta semana. ¿En dónde está Big Rock? No puede ser. Este avión también tiene internet. Bueno, no importa. Aquí les presento yo mismo el video ganador. Gracias por vernos y hasta el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!